Vamos a jugar a los animales Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el tigre Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el águila Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la foca Vamos a escucharla tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el pollito Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la cebra Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la mosca Vamos a escucharla tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el búho Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el puma Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la gaviota Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el delfín Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el delfín Dime si tú sabes cómo hace el delfín Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el delfín Dime si tú sabes cómo hace el delfín Dime si tú sabes cómo hace el delfín Vamos a escucharlo tú y yo Vamos a escucharla tú y yo Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el pavo, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la hiena, vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la paloma, vamos a escucharla tú y yo Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el grillo, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perico, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la ballena, vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perico, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perico, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perico, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perico, vamos a escucharlo tú y yo